Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imar y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Suelo con pensarlo, se hace el depurso Ya, ya me estás gustando más que lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga entonces al oído Ahora que te doy si no estás conmigo, despacito Quiero subirte a veces despacito, primero paredes de tu laberinto Decer en tu cuerpo tus manos gritos Sube, sube, sube Quiero mirar tu pelo, quiero ser bonito Quiero ser esa, mi boca, tus lugares favoritos Me sube pasar tu suerte de herido Si te pido un beso, me dámelo, yo sé que estás pensándolo Llego un tiempo intentándolo, con esto estás pliándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bambol Sabes que esa beba está jugando a mi bambol No es que va a ser mi bambol, no te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu ahora que te james Yo no tengo prisa, yo me quiero dar de viaje Represamos lento, después se me baje Despacito, despacito, sube, 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 sube Nos vamos peleando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza No te desmanicia con delicadeza Pasito, despacito, sube, 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 sube Nos vamos peleando, poquito a poquito Quiero que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Mira tu pelo despacito Te dedican cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Cubra a tus der��ado despacito Me gustan las paredes de tu laberinto Me gustan las paredes de tu laberinto Me gustan las paredes de tu cuerpo Pero me gustan cansados No te decepное ponemos Yo estoy des ainda con tu odio Solo es tu lugar favorito Favorito, favorito, favorito Quien te sube pasar, tú subes de miedo Nos vamos peleando, junto a tu amor Y yo, 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 fui del gambenito Despacito, vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mis hijos se quise contigo Vamos a tocar, pasito, pasito Sabes, sabes, sigo Vamos a pegar un poquito, bonito Vamos a tocar, vamos a jugar el solito Vamos a tocar, pasito, pasito Sabes, sabes, sigo Vamos a pegar un poquito, poquito Vamos a tocar, pasito Vamos a tocar, pasito Despacito